...y la Comisión Municipal de Turismo, en la que participan representaciones de Bariloche, el Bolsón, el Maitén, Esquel, de la Federación de Neuquén, la Comisión Argentina de esquí y del club. Abriendo la competencia, el gobernador Felipe Zapac asume una responsabilidad riesgosa en la resbaladiza tiza. La semana de deportes, en estas cuestas nevadas, alcanza una jerarquía que trasciende en el orden internacional. La práctica del esquí, tan difundida en las temporadas invernales, halla en San Martín de los Andes el escenario ideal. Gracias por ver el video.